La crisis del Caribe de 1962 evidenció la necesidad de fortalecer nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y en particular los cuadros de mando, por lo que el 7 de febrero de 1963, por la Directiva Nº 000043 del Ministro de las FARC, se creó la Escuela de Cadetes General Antonio Maceo. A lo largo de los años y como parte del perfeccionamiento de las estructuras de las FARC, varias escuelas de formación de oficiales de las diferentes armas y aseguramientos confluyeron hacia Ceiba del Agua y se integraron para conformar la actual Escuela Interarmas de las FARC General Antonio Maceo. ¡No! El 22 de noviembre de 1964 Con las condiciones docentes administrativas y de aseguramiento ya creadas La escuela se trasladó para su ubicación actual Al sur del poblado de Ceiba del Agua en el municipio de Caimito Ocupando las instalaciones del antiguo Instituto Cívico Militar Que al triunfo de la Revolución Cubana Se denominó Instituto Tecnológico Frank País García Realizando en el año 1966 La primera graduación compuesta por 132 nuevos oficiales En las seis décadas transcurridas La escuela se honra por haber recibido la visita del comandante en jefe En tres oportunidades Múltiples han sido las visitas del general de ejército Raúl Castro Ruz Que suman decenas Y constituyen, junto a las de Fidel Un motivo de orgullo para todos los integrantes de esta escuela Siempre me llamó la atención la escuela Interambas de la FARC Porque es una institución que por su honor, su prestigio Por lo que inculca a sus cadetes Desde el punto de vista de los ideales del general Antonio Maceo Siempre me llamó la atención Es una escuela formadora de grandes jefes oficiales De nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias Realmente es un honor ser miembro de esta escuela Y formarse en esta prestigiosa escuela Desde muy pequeño probando de una familia militar Donde siempre he escuchado el nombre del general Antonio Maceo Y me interesé por esta escuela Debido a que desde temprana edad desperté interés por el dibujo Y por la carrera de Ingeniería de Fultificaciones Decidí estudiar en la Maceo desde que terminé mi estudio De 12 grados en los Camilitos de Cartevila de La Habana Porque es la principal escuela formadora de futuros oficiales De las Fuerzas Armadas Revolucionarias Y que aquí voy a salir con una ardua preparación A las unidades de combate Y voy a ser un día futuro Un gran oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nuestros oficiales, cadetes y trabajadores civiles Han cumplido misiones internacionalistas Y de colaboración en varios países Cimentando con su sangre generosa La amistad entre los pueblos En estos años Se ha trabajado en el mejoramiento de las condiciones materiales Para asegurar el proceso docente educativo De manera ascendente Donde ha primado el protagonismo de los miembros de la escuela Como promotores de su propia infraestructura Y posibilitar el pleno desarrollo de las capacidades Que necesita el joven oficial En el desempeño de su trabajo en las tropas Bueno, mi primer momento en la Maceo Desde que entré por la avenida de Ceiba El gran impacto que tuvo fue la estatua del gran Maceo Que está ahí Después del tamaño extenso que tenía la escuela Y al llegar a mi batallón Lo primero que yo me encontré Fue con la buena preparación que tenía mi oficial La preparación que tenían todos los compañeros Que nos estaban ayudando a nosotros Nos estaban enseñando La preocupación que tenían los principales dirigentes de la escuela Con las condiciones de vida de nosotros Cómo íbamos a estar en la escuela Que nos hacía falta donde íbamos a dormir Desde ese momento hasta el día de hoy Que estoy a tres meses o cuatro meses de graduarme Estoy aquí en un gran compromiso con la escuela Y con todos los oficiales que han estado junto conmigo Hasta el día de hoy Es un gran compromiso En primer lugar Ya que a la vez que trabajamos acá Formamos parte de esa formación De futuros oficiales Y tenemos una gran responsabilidad Ya que debemos inculcar valores y principios De los futuros oficiales Ser un buen hombre, un hombre de bien Ser un buen joven revolucionario Y primero que todo también Todos los jóvenes con los que yo pueda interactuar Conectar con ellos Que esta es una de las mejores escuelas que tiene en nuestro país Para poder fojarse como hombres revolucionarios Hoy la formación de oficiales Se realiza en los perfiles de mando Político y técnico Las carreras de mando en nuestra escuela Se gradúan los cadetes de la especialidad de infantería Tanques Artillería terrestre Además de logísticos Comunicadores Políticos militares Que todos ejercen Unos en su totalidad El perfil de mando Y otros Primero pasan un servicio de un año Y luego pasan a sus especialidades Desde el punto de vista del perfil técnico Son varias las carreras que se estudian Empecemos por ingeniero fortificador Ingeniero en máquina de medio al momento ingeniero Ingeniero militar Tenemos también protección contra las armas de exterminio en masa Y ingeniero de tanque y transporte También se estudian las carreras de nivel medio Técnico electromecánico Y técnico en tanque y transporte Esta carrera Se lleva un poco más de sacrificio Desde el punto de vista docente Presupone sacrificio Presupone esfuerzo Presupone dar siempre el extra Principalmente para las mujeres En este caso Y en especial Las que son de las especialidades De las carreras de mando Porque lleva una gran cuota de valentía Sacrificio A negación Que presupone Y dispone de mucho tiempo Que no nos impide en ningún momento Llegar a cumplir todas las misiones Que nos han sido asignadas Y ese es el mayor orgullo que tenemos Hoy por hoy ¡Suscríbete! 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 La escuela ha jugado un importante papel En el completamiento de las estructuras de mando De las unidades militares Y de sus aulas Han egresado más de 30.000 oficiales Que han contribuido al desarrollo y mejoramiento De las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias Los que tuvimos la oportunidad de graduarnos en la Escuela Interarmas de la FAL General Antonio Maceo Orden Antonio Maceo Es sin lugar a dudas una de las cosas más importantes Y más trascendentales que han pasado por nuestra vida Una institución docente de nivel superior Con un excelente claustro de profesores Capaz de impartirnos asignaturas como Preparación táctica, tiro, conducción Que sin lugar a dudas Forjaron en nosotros conocimientos necesarios Para comenzar y transitar el largo camino De nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias Otras asignaturas como historia, apreciación artística, ciencias sociales Forjaron en nosotros valores, sentimientos Y nos convirtieron en mejores revolucionarios Nos convirtieron en un jefe muy humano Capaz de tomar decisiones más acertadas Y sin lugar a dudas nos convirtieron en mejores revolucionarios Para nosotros es un orgullo Haber formado parte de esta escuela A partir de que constituye la escuela insignia De nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias En la formación de oficiales para la misma A partir de que como dijera nuestro Comandante Jefe Como expresara nuestro Comandante Jefe Sus cadetes, sus jóvenes Aún sin haber estado en la guerra Se gradúan oficiales veteranos A partir de la preparación El empeño que ponen en su preparación Y el futuro desempeño durante su carrera militar Sin lugar a dudas la escuela de cadetes Es capaz de crear un compromiso con nuestra revolución Con nuestro Comandante Jefe Porque realmente se ve muy cerca de la historia La propia historia que alberga esta institución docente En sus más de 60 años de fundada Sin lugar a dudas se le impregna a uno como cadete Como oficial Crea un compromiso con la defensa de la patria total Nos prepara para ser capaces de enfrentar cualquier situación en el servicio Nos prepara para ser mejores hombres Nos prepara para ser mejores revolucionarios Y nos crea un compromiso extraordinario Y una fe en la victoria inquebrantable Haber estudiado en esta escuela de tanto prestigio La exigencia de una férrea disciplina El cumplimiento estricto de las órdenes y reglamentos La marcialidad y ejemplaridad Con que se realizan cada una de las actividades Son condiciones propicias Para la formación de una épica militar Que caracterizan a los educandos y educadores Por toda esta trayectoria histórica En el cumplimiento de sus tareas y misiones A la escuela se le entregó la bandera de combate En diciembre de 1963 La orden Antonio Maceo En el año 1984 La bandera proeza laboral Al sindicato de trabajadores civiles de la defensa Y la condición de monumento nacional En el año 2018 Y con decoraciones Que comprometen a su colectivo Por los méritos obtenidos La escuela con el nombre del general Antonio Maceo Representa una inyección de disciplina No para mí En todos los representantes de esta escuela La Maceo para mí significa todo Significa historia Significa negación Significa los sueños míos de juventud Y significa hacia donde quiero ir Siempre Representa un gran compromiso con la patria Porque estamos hoy más que nunca en momentos difíciles En los cuales se necesita una gran intransigencia revolucionaria Para no ceder a los actos que está llevando el imperialismo En contra de nuestro país Y así poder mantenernos en pie Y seguir impulsando esta revolución hacia un futuro mejor A nuestra revolución Que es única en el mundo Que es la más hermosa y la más bella Y que tenemos que cuidarla Porque nosotros somos los continuadores Mi compromiso Es cumplir con el comandante en jefe Y hasta el último día Darlo todo por nuestra revolución Y el compromiso que tengo con mi patria Es que estamos haciendo continuidad Ya que nuestro invito comandante en jefe Luchó para eso Y tenemos que hoy, mañana y siempre Mantener ese legado en todo momento ¡Gracias!